Tic, 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 soy pequeñitos señores, si me parlo en dos paticas, alcanzo los barallones. Dígame un río de cálculo, por favor, cualquiera. El Lili, va, eh, guatí. En el Lili, yo me baño el rabito y la nariz, de río en el río, me baño en el río, me baño en el río, de río en el río, de río en el río, otro. Covacatal. A la Covacatal, vamos de paseo, con sacocho y con tamal, en el melente siempre me baño, las orejas y los dientes, de río en el río, me baño en el río, me baño en el río, me baño en el río, de río en el río, otro. Al río palce. Al río palce de madrugada, bajan todas las manadas en el caño que era dentro, hoy se bañan, mi vieja y mi viejo, de río en el río, me baño en el río, me baño en el río, me baño en el río, de río en el río, otro. El río calde, lo mejor, el batín nací en amor. A la Covacatal, vamos de paseo, con sacocho y con tamal, en el río cauca que era el mejor, me bañaba con mi amor. Luego es el batín, hoy me pico donde me baño, hoy me pico donde me baño, si es un río o es un caño, en un caño no me baño porque me hace daño y colorín, colorín de paseo. ¡Bravo!